¿Cómo se llama Javier Cámara? Yo soy Javier Cámara, franqui, es el nombre un poco de batalla, Juan José Molina. Nos dedicamos sobre todo a lo que es composición musical para música de cine, publicidad, videojuegos, en fin, todo lo que está relacionado con media. Y en la escuela nos dedicamos también a lo que son las formaciones técnicas relacionadas con grabación musical, tecnología de sonido y específicamente llevamos lo que son los cursos del más grande, master o bachelor de producción musical. Entonces, es evidente que lo que pretendemos, depende también, yo creo, un poco del nivel con el que vengáis aquí, es complejo, complejo quiero decir, podéis entender que todo lo que trate o tenga que ver con música en general, pero específicamente con la parte técnica de música de cine, es una cuestión de bastantes años, no solo es un conocimiento técnico, sino diríamos que también es una actividad artesanal, como la propia música. Se va adquiriendo esa práctica, ese rodaje con los años, no solamente es una cuestión, como digo, de estudiar, sino de trabajar y practicar con ello. Entonces, un poco el plan que tenemos pensado para hoy es dar una visión un poco general de la aproximación técnica a lo que es la composición de música de cine y tras eso vamos a intentar montar algo que dependerá, por supuesto, de cada uno de vosotros, vamos a intentar hacer un milagro, una pequeña escena, a ver cómo podéis hacer esa escena con los elementos que os vamos a dar, para todos por igual, evidentemente, o sea, vamos a hacer tres instrumentos, bueno, con tres instrumentos a ver qué sale. Esto es un poco el plan que tenemos. Quisiera aprovechar un momento para preguntar, que me imagino que aquí hay de todos los niveles, conocimientos musicales, todos más o menos tenéis base, bien, ya vamos muy bien. El tema de secuenciadores, también, independientemente que si Logiku Baseo o lo que sea. Si me va del todo. También vale, perfectamente. Quiero decir que no va a haber mayor problema para que ataques esto, ya veréis que están las sesiones preparadas, abiertas, cuando lleguemos a esa parte. Entonces, vamos a empezar, si os parece. Y la primera aproximación, antes de que mi compañero Juanjo empiece a comentaros esto, ya con detalle utilizando lo que es la pantalla, darnos cuenta que realmente estamos hablando de una técnica, una forma de componer música que lleva con nosotros, como decimos, desde los comienzos del sonoro, en realidad desde bastante antes, os podéis imaginar, porque realmente, ¿de qué se ha nutrido la música de cine? Se ha nutrido de la narrativa en general, de la música que se ha hecho dramática anteriormente, todo lo que es la composición para ópera, incluso parte de lo que es los poemas sinfónicos durante la época romántica. Es una forma de crear totalmente ecléctica, aunque domina la utilización de la orquesta sinfónica, se combina la orquesta sinfónica con los sintetizadores, sin ningún tipo de complejo, además. Realmente es uno de los campos donde nos podemos expresar al 100%, pero es difícil dedicarse a la música de cine si no te gusta el cine. Es una de las primeras cosas que habría que decir, porque no podemos entonces a veces entender esos elementos de narrativa, que no se trata de estudiar una carrera ni del libro, sino sencillamente sentir, ver por lo tanto lo que es mucho cine. Tener la capacidad de trabajar con un director, no olvidemos nunca que es el autor de la obra. Y si no estamos preparados para adaptarnos, si tenemos un ego tremendo, mejor no dedicarnos a la música de cine. O sea, podemos tener nuestro lenguaje, pero estamos trabajando para un medio, que no es nuestra obra única, somos parte de esa obra. Tras decir esto, ¿se parece? Pues empezamos ya. Bueno, yo lo que vamos a hacer, vamos a dar una primera parte donde vamos a ver una visión general, como se ha dicho Frankie, de lo que es la música para cine, aunque bueno, hablamos de música de cine, hablamos de música en audiovisual o de música para ficción. Vamos a ver la primera parte un poquito más teórica, aunque intentaremos hacerlo también un poquito práctico, viendo cositas, viendo trabajos reales también y tal, para que veáis un poco la mecánica de trabajo de lo que es el compositor para audiovisuales. Y luego ya pasaremos a la parte práctica en la que os tocará a vosotros darlo todo ahí en los teclados. Bueno, yo en mis clases de música de cine, me gusta empezar con un vídeo introductorio donde básicamente lo que se viene a demostrar es, claro, porque la primera pregunta es ¿por qué nos gusta la música de cine? Bueno, pues un poquito este vídeo lo que cuenta es ¿por qué nos gusta la música de cine? ¡Aplausos! 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 Bueno, no están todas, pero como veis, están de las mejores, podemos decir! Bueno, lo primero que vamos a hablar, evidentemente, como veis en el título de esta presentación, es música para ficción, ¿por qué? Porque también tenemos muchos tipos de música en el audiovisual, es decir, no solo tenemos lo que es la ficción pura y dura, sino lo que no es ficción, pero, en este caso, de lo que vamos a hablar, básicamente, es de lo que es música para ficción y tenemos que hablar de dos tipos de música. Lo que estaríamos hablando, son unos términos muy fáciles, pero que se utilizan constantemente en el medio, que es el término diegético y estradiégético, que son términos que vienen de los griegos, pero, básicamente, estamos hablando del término diegético de esa música que proviene, que pueden escuchar los personajes en pantalla, los personajes que están dentro de la historia y nosotros, como espectadores, también. Bien, sin embargo, luego tendríamos la estadiegética, que es esa música que los personajes no pueden escuchar. La música diegética está muy clara. Yo veo a alguien en pantalla con una trompeta, sopla, ¿y qué va a sonar? Pues una trompeta. Está clarísimo, ¿no? Ahí lo podríamos meter dentro de música diegética o alguien coge un radiocasete, le da el play para poner un CD y lo que se escucha tiene que ser un CD. Si no, si no fuese eso, habría que justificar muy bien por qué no suena eso, ¿no? Bien, eso es lo más fácil. La música estrategética es lo complicado, ¿vale? Porque eso es lo que realmente el compositor es donde sí que se pide un máximo nivel de especialización porque no es lo lógico, lo típico que se suele hacer. Bueno, hay algunas cosas que voy a pasar, ¿vale? Porque si no estaríamos aquí, esto sería un curso muchísimo más largo y no nos daría la tarde. Vamos a hablar un poco de lo que es el proceso de creación de lo que sería hacer una banda sonora para un producto audiovisual. Sí, sí. Básicamente, cuando entramos en la producción de cualquier producto audiovisual, digamos que a nivel de creación tenemos tres grandes fases, lo que serían la preproducción, lo que sería la producción, también llamada rodaje, y luego estaría la postproducción, ¿vale? En la preproducción, ¿qué se hace? Bueno, pues en la preproducción hay un productor que decide hacer una peli, vamos a llamarlo peli, pero puede ser cualquier producto de ficción, ¿vale? Puede ser desde lo que sea, cualquier audiovisual, ¿no? Hay un productor que decide que va a hacer ese producto, que ese producto contrata a un director que es el que le va a gestionar todos los equipos que van a trabajar para realizar ese producto y en preproducción lo que se hace es planificar hasta dónde vamos a llegar, cómo vamos a hacer todos los pasos para hacer eso, es decir, se va a contratar a alguien que se va a encargar de la fotografía, de la imagen, a alguien que se va a encargar de hacer un diseño de sonido, a alguien que se va a encargar de hacer un vestuario, un maquillaje, que se va a encargar de hacer un casting para contratar a unos actores, de un compositor, ¿vale? Que se va a encargar de hacer la banda sonora, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, por cada departamento digamos que vamos a tener a un cabeza visible que es el especialista, que a su vez va a gestionar al resto de especialistas que también entran dentro de la creación de la banda sonora. Bueno, nosotros nos vamos a centrar básicamente en lo que es el departamento de música, ¿no? Evidentemente el cabeza, ahí es el compositor, pero muchas veces no tiene por qué, porque hay muchas veces que hay directores que deciden, por ejemplo, que el compositor no va a crear la banda sonora, sino que vamos a utilizar música que se llama preexistente, es decir, música que ya está grabada, ¿vale? Por ejemplo, un típico caso sería Tarantino, ¿no? Que le encanta utilizar músicas de otras épocas, aunque hay veces que también contrata a un compositor, como el último caso, ¿no? Que se llevó el Oscar por los odiosos 8, ¿vale? Hateful Eight. Pero bueno, lo normal, ¿vale? Vamos a hablar de ese típico producto donde efectivamente contratamos a un compositor para que crea la banda sonora. Bien, ¿qué ocurre? En el proceso de reproducción, básicamente se tienen que dar respuesta a dos preguntas que son fundamentales, que es las que tenéis ahí. ¿Qué quiero contar y cómo lo voy a contar? Eso, el primero que lo tiene que saber es el productor junto con el director, porque si ellos no lo tienen claro, pues va a ser muy complicado que el resto de equipos vayan todos a la vez, ¿vale? Por ejemplo, supongo que habréis visto todos Indiana Jones, alguna de las de Indiana Jones, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué quiero contar en Indiana Jones? Bueno, pues es la historia de un arqueólogo muy aventurero que le gusta meterse en jaleos para buscar lo que sea, ¿vale? Lo que toque en cada capítulo. ¿Cómo lo voy a contar? Bueno, hay muchas formas de contar esas historias. De hecho, hay un montón de historias a lo largo de la historia del cine donde hemos visto muchas historias de aventureros, ¿vale? Hay un género, de hecho, que habla muy bien de eso. Sin embargo, en el caso de Steven Spielberg, lo quería contar de una forma muy concreta. Le quería dar un aire de cómic, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, ¿cómo suenan los puñetazos en las películas de Indiana Jones? Porque, claro, un puñetazo no suena como son en las películas de Indiana Jones. ¿Cómo suenan los puñetazos en un cómic? Están súper exagerados, ¿no? Hay como uno, porque ellos van, crash, boom, bang, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, pues si os fijáis en el diseño sonoro, a Ben Bart, en este caso, que era el diseñador, le dijeron, mira, nosotros queremos contarlo como si fuera un cómic, con lo cual, búscate la vida para que tú, en tu departamento, que tú eres el especialista, quiero que me suene a cómic. Igual que visualmente, también hubo que el de vestuario tuvo que buscarse la vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Digamos que eso es un ejemplo de lo que es una premisa de cómo voy a contar la historia que vamos a contar. Porque es que, como os ha dicho Frank y antes, esto va de eso, va de contar historias. Es decir, cada uno luego en su departamento hará lo mejor posible para que aportemos nuestro granito de arena, pero cada departamento es un granito de arena. Nadie es aquí, aunque luego, es verdad que hay veces que hay algunos que se consideran más artistas que otros, pero esto es que cada departamento pone un granito de arena para que al final me salga un producto donde todos contamos lo mismo. En cuanto haya alguien que no esté en la misma dirección, algo va a fallar, seguro. Y además, lo más importante de eso es que el público no es tonto y el público lo va a oler, se lo va a oler. Y eso normalmente al público nos sienta muy mal. ¿Vale? Cuando vamos a ver una peli de esta que sales ahí diciendo uff, eso es porque alguien no ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Vale? Y puede ser, yo que sé, desde el guión, hay muchas cosas en las que alguien puede meter la pata. Entonces es muy importante el proceso de preproducción porque ahí es cuando se prepara todo para decir cada uno lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Una vez que salimos de esa etapa de preproducción, nos metemos en la producción, que es el rodaje. Ahí, bueno, pues básicamente es, pues ya sabéis, se establece un plan de rodaje y a rodar, básicamente. En todo esto, a veces, ya se ha decidido quién va a hacer la música de la película. A veces no, eso depende, ¿vale? Depende de muchas cosas. Vale, ¿qué ocurre? Por ejemplo, hay algunos géneros que exigen que ya haya música antes del rodaje. ¿Alguien podría decir algún género? El musical, efectivamente. El género musical, es decir, si sabemos que en el guión va a haber escenas donde va a haber un ballet, va a haber un baile, va a haber... ¿Vale? Por ejemplo, la última peli esta que tan famosa, la-la-land, ¿no? Pues, hombre, hay escenas donde son de baile y una de dos, como no tengas una base, no puedes... es imposible. Entonces, ahí sí que efectivamente necesitas ya tener un trabajo previo y tienes que dar, por lo menos, una guía para que cuando se vaya a rodar eso, pues los actores tengan un ritmo, un tempo, sepan lo que tienen que cantar, si es que están cantando, ¿vale? Eso está claro, ¿no? Pero normalmente no suele ser así. Normalmente, todo esto estamos hablando de que vamos a post-pro. Siempre vamos a post-pro. Esa es la cuestión, ¿no? Bien. Termino el rodaje. Ok. Ahí es cuando ya empieza todo el jaleo para el departamento musical. Lo primero que ocurre es una sesión de spotting. ¿Qué es una sesión de spotting? Yo os digo lo que es... lo que es trabajar en un plan guay, ¿vale? Luego ahí, evidentemente, hay formas y formas, pero por definición, ¿no? El spotting es una reunión. Normalmente suele estar el director y el compositor y el editor musical. Ya veremos qué es lo que hace el editor musical y tal y cual, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ahí? Bueno, básicamente, cuando llegamos a la sesión de spotting ya hay un primer premontaje de imagen. De hecho, por definición, en el spotting supuestamente debería haber ya un montaje, si no final, muy cercano al final, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que ya en los últimos años esto ya es ciencia ficción, ¿vale? Porque luego te van cambiando cosas constantemente. Pero bueno, por definición, debería estar prácticamente terminado el montaje. Y entonces lo que se hace es un visionado, básicamente. ¿Qué ocurre? Que en ese visionado lo que se hace es, normalmente, el director, que es quien sabe lo que está haciendo todo el mundo de todos los departamentos y en su papel de gestor de todos esos departamentos, le debería decir al compositor qué es lo que quiere en cuanto a la música. Normalmente ya ha habido conversaciones previas, pues mira, yo la música la quiero por aquí, por allí, quiero que hagas esto, más o menos, a nivel conceptual, tal y cual. Pero luego una cosa es decir eso y luego otra cosa es verlo con imagen, ¿vale? Y entonces, ¿qué cosas se hacen en un spotting? Bueno, básicamente, pactas cuando hay música, cuando no hay música, si hay música, ¿en qué momento empieza y en qué momento acaba? Y una vez que tienes establecido eso, ¿qué es lo que queremos que cuente la música? Porque normalmente todo en el audiovisual tiene un porqué, no hay nada aleatorio, todo se decide por algo, siempre tiene que haber una justificación, porque si no, no tendría ningún sentido. Entonces, este tipo de cosas se pactan. Pues mira, a mí me gustaría que aquí subrayaras esto, cuando le dice te amo, pues el te amo ese tiene que sonar, o cuando se enfada y se va y pega un portazo, el portazo ese, pues hay que darle un poquito de peso más dramático. Es decir, ¿por qué? Porque la música tiene que contar cosas. Y iremos hablando de esto a lo largo de... Pero normalmente lo que estamos haciendo con la música estrategética es que la música estrategética tiene un subtexto. Cuando nosotros cogemos una novela y nos la leemos, a lo mejor para explicarnos la habitación donde está ocurriendo la acción, se puede pegar un capítulo entero, tranquilamente describiéndonos el tipo de madera de los muebles, el tipo de ropa que llevan los personajes, cómo es psicológicamente cada personaje. Eso en una película no lo podemos contar, eso lo tenemos que ver. Y si no lo vemos, alguien nos lo tiene que contar, porque si no, no sabemos qué está ocurriendo en esa escena. Bien, la música es uno de los elementos que utilizamos para añadir ese subtexto a la imagen. Por eso es... La música estrategética está también para eso. Entonces, esta es una de las cosas que en la sesión de Spotting se hablan. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú, claro, tú te pegas todo el visionado, evidentemente el director ya debe tener sus ideas prefijadas, pero el compositor como profesional, como especialista, también puede aportar sus ideas. Pues mira, aquí esto yo lo haría de esta forma, o aquí en vez de empezar aquí en el momento en el que abre el ojo, me esperaría un poquito más a cuando se levanta y le dice no sé qué. Es decir, es un diálogo entre director y compositor donde... Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente en la sesión de Spotting el compositor sale con una lista de cuántos bloques musicales voy a tener, cuándo empiezan, cuándo acaban y qué función tienen esos bloques musicales. ¿Vale? Cada bloque tiene un porqué. Es así de sencillo. Bueno, así de sencillo y así de difícil. Una vez que salimos del Spotting, pues ya empezamos con la etapa de música, composición pura y dura. ¿Vale? Y hablaremos formas que tenemos de hacer todo esto. Una vez que tenemos la composición, bueno, pues aquí tenemos... Si os fijáis, ahí he puesto estudio versus home studio. Bien, hay una cosa que se llama presupuesto. ¿Vale? Budget, en inglés. Exactamente. En inglés, budget. Entonces, pues hay veces que hay presupuesto para estudio, orquesta, músicos en directo, lo que haga falta. ¿Vale? Hay veces que no hay ni un pavo. Tú te lo guisas y tú te lo comes. Afortunadamente, la tecnología, en el siglo XXI, pues ya podemos conseguir cosas bastante, bastante... De bastante nivel. ¿Vale? Y luego hay veces que estamos entre Pinto y Valdemoro. Es decir, tenemos presupuesto, pero tampoco podemos tirar la casa por la ventana. Entonces, ¿qué hacemos? Hibridamos. Hay partes que las hacemos con música en directo y hay partes que las hacemos en home studio. Que muchas veces eso también ayuda a darle verdad a esa música. Bien, en el proceso de grabación, pues está claro, en función del sistema que utilicemos, que ya digo que normalmente eso va definido principalmente por el presupuesto, se hace. Y, por último, mezclamos la música. ¿Vale? Fijaos que una cosa es la mezcla de la música y otra cosa es la mezcla de la banda sonora final. ¿Vale? Primero mezclamos la música. ¿Vale? Y cuando ya la música está mezcladita en estéreo, en multicanal, ¿vale? En función del formato en el que estemos trabajando, pues ya con eso mezclado nos vamos a la mezcla final con el resto de la banda sonora. Es decir, diálogos, efectos, efectos sala, ambientes, todo eso. Y ya lo juntamos con la música. Y ahí ya empieza otra pelea entre el diseñador de sonido y el editor musical. ¿Vale? Que esa es otra historia distinta. Básicamente, a grandes rasgos, eso es un poco lo que se suele hacer. Bien. Si entramos en el proceso de composición, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Es decir, para empezar, bueno, voy a poner aquí una lista de cosas, algunas ya os las he contado. Hay cosas que hay que tener en cuenta dentro de lo que es la música para audiovisuales, que es, ya os he dicho, cuándo hay música y cuándo no hay música. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya música o que no haya música, eso ya significa algo. Que haya una acción y no hay nada de música, eso ya nos cuenta una forma, es una forma de contar las cosas. Y el hecho de que haya música también significa algo, porque la música tiene su función. ¿Vale? ¿Cuándo empieza la música? Cuando acaba. No es lo mismo que empiece en un momento muy concreto o un poquito más tarde o un poquito antes. Eso, en el spotting, hay que definirlo. Bien, luego os hablaremos de los puntos de sincronismo. Bueno, luego no, ahora. ¿Qué son los puntos de sincronismo? Claro, hemos definido que yo tengo un bloque y entonces ese bloque empieza en un sitio, termina en otro y tiene una función. ¿Qué ocurre? Que lo que hace que la música para audiovisual sea, y de hecho eso es lo que le da valor a la música para audiovisual, es que la música que se pegue a la imagen, es que la música tiene que marcar determinadas cosas o puede marcar determinadas cosas que están pasando en la escena. Es decir, si hay un momento en el que estamos, yo que sé, estamos en una persecución, en una película de acción y resulta que hay un golpe de un coche, pues evidentemente, normalmente habrá un efecto de sonido, pero la música también puede marcar ese golpe. A lo mejor el golpe, de todos los golpes que ha habido, hay un golpe que es más importante que otro, porque a lo mejor muere un personaje o yo que sé, Beteto sabe lo que está pasando. Ese golpe tiene mucho más drama que cualquiera de los otros golpes que hemos visto durante la secuencia. Por lo tanto, dentro de todo lo que dura el bloque musical, ese golpe hay que marcarlo con la música. Para añadirle ese subtexto, en este caso el director no dirá, yo lo que quiero es que el espectador diga, uff, aquí ha pasado algo. ¿Vale? Entonces, eso para mí es un punto de sincronismo. Es decir, la música hace que cuando yo añado la música a esa escena, la escena tiene un significado, le damos un significado extra. Eso es lo que hace que la música se pega a la imagen y eso es lo que hace que la música, si no está con esa imagen, no tiene ningún sentido. ¿Vale? Porque la música está para eso, en ese punto. ¿Vale? Punto de sincronismo, marcas, hit points, me da igual, es lo mismo, mismo término. ¿Vale? Bien, el último punto que veis ahí, nomenclatura de los bloques. ¿Qué pasa? Que nosotros en el Spotting hemos dicho que hemos pactado una serie de bloques musicales. Claro, ¿cuántos bloques musicales te pueden salir? La cuestión es que existe una nomenclatura que muchas veces, no sé si habéis visto algunas veces algún documental o el típico making of sobre compositores que hacen... Claro, si a ti te salen 80 bloques musicales para una película, pues lo suyo es, ya hablaremos de esto ahora después, tenerlos en orden. Tenerlos en orden significa no es que vayan el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, significa que cuando luego tú vas a hacer, por ejemplo, una grabación con música en directo y tienes que hacer una serie de partituras para los músicos que van en directo, no puedes llegar allí al estudio y decir, vamos a hacer el tema como una ola, ¿vale? No hay ningún título, entonces normalmente necesitamos algún tipo de nomenclatura para poder ordenar todos esos bloques. Normalmente, la nomenclatura es número, M, número. El primer número dice el número de reel, ¿vale? Que esto viene de la época en la que las películas hacían con rollos de cinta, ¿vale? Y entonces, pues normalmente los reels eran 20 minutos, 30 minutos, un poco en función de, de forma que en una película pues te podías encontrar con 4, 5, 6, si estás con una de Peter Jackson, pues yo qué sé, tienes muchísimas más, pero va un poco en función de eso. Entonces tú dices, 1, M, 1, normalmente esos son los títulos de crédito, ¿vale? Es el primer bloque que tienes, significa que es el bloque número 1 del rollo número 1 y el rollo número 1 es el principio de la película, ¿vale? Por ejemplo, en series de televisión pues el primer número te suele decir el número del capítulo, ¿vale? Si en una temporada tienes 13 capítulos, pues el 3, M, 8 significa que es el octavo bloque del capítulo 3, ¿vale? Es una forma de... ¿Por qué? Porque no nos vamos a poner ahí a ponerle títulos a todos los temas. Si tienes, a lo mejor un bloque son 5 segundos y a lo mejor otro bloque son 3 minutos. Eso ya depende de lo que está pasando. Entonces, ¿qué vas a hacer? No vas a poner un título a un bloque de 5 segundos, ¿vale? Bien. Aparcamos esto un momento. El proceso compositivo, ¿vale? De lo que sería... Vale, vamos a... Ya hemos pasado por el spotting, ya tengo una queue list de todos los bloques que yo tengo que hacer con nomenclatura, código de tiempo en el que empiezo, código de tiempo en el que termino, función, ¿vale? Ahora me tengo que poner a componer. Normalmente, ¿qué es lo que haces? Vale, coges un bloque y entonces, lo primero que se hace es lo que llamamos un bar breakdown, que es esto. No sé si lo veis bien. Vale. Claro, yo tengo aquí una serie de... Es un bloque musical, en este caso, como veis, es el 3M1, es el primer bloque del rollo 3, ¿vale? Ahora, evidentemente, ya no hay rollos, pero sí que te dan un montaje que dura 25 minutos. Pues para ti, como eso es cronológicamente en la peli, es el tercer bloque de 25 minutos, pues empezamos por el 3, ¿vale? Vale, es el primer bloque del rollo 3, perfecto. Yo en el spotting tengo una serie de pautas por el director, las que hemos dicho, pero luego, además de eso, además de eso, yo cuando estoy analizando la secuencia digo, vale, yo voy a establecerme una serie de hit points que yo considero, hay veces que también lo pactas con el director en el spotting. Oye, pues, ¿te parece si marco esto cuando pasa esto o cuando pasa esto otro? ¿Vale? Eso lo pactas. O hay veces que incluso tú mismo, por tu propio criterio, cuando estás componiendo dices, pues mira, esto me parece interesante para darle tal. Luego, eso evidentemente, se nos señala el director, me gusta, no me gusta, etcétera, etcétera. Es discusión pura y dura, ¿no? Claro, las cosas, como veis, que yo estoy marcando en esta secuencia, son cosas muy concretas que pasan y que coinciden con un código de tiempo. Daros cuenta que a nosotros lo que nos dan es el montaje con un código de tiempo impreso en pantalla en código Senti. horas, minutos, segundos, segundos, frames. ¿Vale? Entonces, cada uno de esos eventos que ocurren durante la secuencia coinciden con un código de tiempo. Como yo estoy en código de tiempo, ya sabemos que en música no trabajamos con código de tiempo, trabajamos con compases, con figuras de compás, con partes de compás, con figuras musicales. ¿Vale? Lo tenemos que pasar a partitura. Bien, yo ahora mismo hasta aquí no he compuesto absolutamente nada. Yo lo único que quiero saber es, primero, tengo que establecer un tempo musical porque yo debo sentir cómo funciona esa secuencia. ¿Vale? Es decir, yo como compositor me imagino el tempo musical que debería llevar la música para esa secuencia y fijaos que lo primero que coloco ahí es negra igual a tantos ppm. ¿Vale? Establecido queda. Evidentemente, luego esto puede ser un poquito arriba, un poquito abajo pero el tempo más o menos ya lo tiene. Normalmente esto colocas en el secuenciador el click o con un metrónomo, me da lo mismo, hay millones de aplicaciones ahora mismo para móvil que le pones un tempo y ya tienes un click y con eso tú dices, vale, pues por aquí pueden ir los tiros. Si yo coloco esto, ese tempo, esto por ejemplo se hace directamente en un software específico de notación de partitura, normalmente lo que el estándar que hay en la industria es Sibelius, Finale, son los más, sobre todo porque luego te permiten exportar a MIDI y te lo puedes llevar al secuenciador, es mucho más fácil. Con lo cual, tú dices, vale, perfecto, mi bloque musical empieza en el compás 1, veis aquí los numeritos de los compases, ¿vale? ¿vale? El 1, el 2, el 3, todos los compases están numerados. Fijaos que, ¿por qué coloco aquí el 0 y el menos 1? Porque como esto lo voy a grabar luego con músicos, yo quiero tener dos compases de pre-cuenta para empezar a grabar, ¿vale? Por lo tanto, yo para mí, veis que la primera negra que equivale con ese código de tiempo, ahí empieza el bloque. Y si os fijáis, hay cosas que, bueno, yo las marco, hay un what the fuck por ahí que me pareció gracioso, de repente, fijaos, que hay un momento en que aparece un cadáver, que para mí eso es un momento importante, de hecho, el director decía, cuidado, ese cadáver es importante, ¿vale? Porque rompes con la dinámica de la secuencia y a partir de ahí tiene que empezar otra cosa, ¿vale? Porque ya ha aparecido un cadáver, vale, perfecto. Por lo tanto, yo me marco que en este código de tiempo claro, esto que estáis viendo ya es lo que yo hice para que, porque luego, sabéis que musicalmente hablando, si yo estoy en un 4x4, pues un compás tiene sus partes fuertes y sus partes débiles y dentro de las partes fuertes hay partes más fuertes que otras, el 1 es más fuerte que el 3. Entonces, en función del peso que yo le quiero dar a la música, me va a interesar que esa marca me caiga en parte fuerte o en parte débil o en parte menos fuerte o en parte todavía menos débil en el 4, ¿vale? Como el cadáver ese es importante, yo quiero que me caiga en un 1. Claro, si yo empezara con un 4x4, si os fijáis, a mí esa negra del 4x4 en el compás 9 me caería en un 3 y diría, uff, pero yo quiero darle más peso. Por lo tanto, puedo hacer varias cosas. Una, lo que veis ahí, hago un cambio de compás a 2x4 y así esfuerzo para que entre en el 1. Podría haber metido el 2x4 antes para que no se notara, sí, pero si yo rompo la dinámica de la música y de repente meto un 2x4, ¿vale? Eso a nivel rítmico se siente y dices, uy, un parón, un y, o sea, tú vienes un, dos, tres y, un y, un. Eso es como que, uff, te está dando ya, te está preparando ya para, y de repente caes, ¿vale? Si os fijáis, es establecer estrategias de, porque yo todavía no he compuesto absolutamente nada, simplemente estoy colocando en mi mapa donde tengo las cosas. Veis, por ejemplo, que aquí hay otro evento, le han matado y me aparece, fijaos, en la segunda corchea de un uno. Es como, un, un, uff, que, que, que mal, ¿no? Que mal nos viene eso. Bueno, afortunadamente lo dejé ahí porque tampoco era tan importante. Dije, bueno, pues, o sea, yo porque está ahí todo eso puesto no significa que haya que marcarlo todo. Va a haber cosas que sí y va a haber cosas que no. Eso ya, en función de lo que se va debiendo. Por ejemplo, fijaos que aquí en el compás 19 he puesto una doble barra, para mí, fijaos, normalmente, ¿cuándo ponemos dobles barras en un tema musical? Pues cuando hacemos un paso estructuralmente hablando pues de un astrófono a estribillo, por ejemplo, estamos haciendo un paso, ¿no?, de un sitio a otro. Pero en este caso, como es música para audiovisual, estoy poniendo una doble barra porque a partir del compás 19 pasa otra cosa muy importante y es que aparece el jefe y digo, vale, para mí, en ese momento, igual que he puesto una doble barra en el 4x4 del cadáver, que es un momento que, narrativamente, dramáticamente, tiene mucho peso y es importante, pues yo ahí, en el jefe, digo, vale, yo a partir de ahí también quiero que la música haga algo distinto porque es la primera vez que vamos a ver al jefe o el jefe hace algo, ¿vale? yo ya lo sé, evidentemente, que yo quiero que la música ahí cambie, ¿vale? Vamos a cambiarle el rollo a la música, vale, perfecto, pues yo ahí me coloco que en la primera negra que es equivale con ese código de tiempo, justo y además me viene, perfecto, vengo en 4x4 todo el rato y no tengo que hacer ningún cambio, ¿vale? Bien, compás 19 empiezo con el jefe, luego hay un momento en el compás 27, fijaos, donde apunta, luego lo vamos a ver, ¿vale? el jefe hace un gesto, señala a alguien, ¿no? Fijaos que ese gesto me cae igualmente en la segunda corchea del 1, que igualmente es un poco raro, sin embargo, yo ahí que ya me iba más o menos imaginando por dónde iban los tiros, dije, lo voy a dejar, porque es más, lo voy a jugar, musicalmente voy a jugar con ese contratiempo que tenemos ahí, ¿vale? Luego lo veréis, vale, luego hay más cosas que van pasando, fijaos en el compás, 40, veis que hay un 3x4, ¿por qué? Porque el jefe dice, mátalos a todos, y entonces, mátalos a todos es, cuidado, ahí va, fijaos cómo se llama el título que le puse al bloque, masacre en la oficina, ¿vale? es decir, no es una historia de amor, 3x4, ¿vale? dice, mátalos a todos, eso es fuerte, ¿no? Vale, ¿por qué hago un 3x4 ahí? Primero, porque cuando dice eso, si yo no cambiara 3x4, me caería, me seguiría cayendo en el 1, igualmente, ¿pero qué ocurre? Que como tengo el final, justo, el código de tiempo del final, me cae en la última negra del 42, para que sea en la última, podría haber decidido, me podría entrar en la primera negra del 43, esa sería una opción, pero musicalmente hablando, por lo que yo hice luego, dije, no, voy a acabar arriba, y luego vais a ver por qué, si no os lo cuento, no tiene gracia la cosa, ¿vale? Es decir, como veis, todo tiene su por qué, todo hay que justificarlo, entonces claro, yo digo, vale, no lo voy a acabar, lo lógico es decir, ¡ah! ¡pum! Se acabó el bloqueo, pero en este caso, dije, no, lo voy a acabar en el 4 del 42, se acabó, ahí se acabó el bloque, ¿vale? Bien, pues esto, es una especie de mapa, donde tenemos todos los hit points, que o bien hemos pactado con el director, o bien nosotros mismos, luego cuando estamos analizando la secuencia, decimos, cuidado, esto puede ser interesante, esto puede ser interesante, luego otra cosa ya es que los usemos o no, pero por lo menos, ¿qué más cosas podría hacer? Por ejemplo, lo típico de que, uff, es que me pilla un silencio de corchea, y luego corchea, por ejemplo, cosas que se pueden hacer para que te cuadre eso, porque por una corchea, ¿vas a hacer un cambio de compás por una corchea? No, muchas veces lo que haces es, meter un crescendo, perdón, un acelerando, es decir, cambiamos el tempo musical, de forma, lo que pasa es que, claro, hay que hacerlo de forma que, si yo establezco que ese es mi tempo musical, no se puede notar, que estamos haciendo un cambio de tempo, porque entonces, que haya un cambio de tempo, también puede significar algo, y el espectador así lo puede percibir, por lo tanto, si son cambios de tempo, pues que sean cambios de tempo leves, que no se noten mucho, ¿vale? Pero hay veces que lo suyo, de hecho, es decir, mira, voy a cambiar el compás, y ya está, y ya, claro, no es lo mismo decir, voy a componer, y a ver como me pilla la música, que decir, no, es que yo sé, que en el compás 8, tengo un 2x4, y tengo que caer fuerte, en la primera negra, del compás 9, del 4x4, claro, tú cuando ya te pones a componer, ya sabes, ya tienes la ruta hecha, con lo cual ya, escribes directamente, en función de eso, ¿vale? Si tenéis cualquier pregunta, nos veréis. ¿Los cambios de tempo? Esa es una opción, lo que pasa es que, tardan mucho, lo que haces es, pruebas, o sea, ensayo error, a ver, si hasta aquí va bien el tempo, a partir del compás 7, meto un nuevo cambio de tempo, y entonces empiezas, lo voy a acelerar un poquito, ¿te cae bien? Sí, vale, ahora vamos a ver, si se nota o no se nota, y entonces escuchas el metrónomo, desde un par de compases antes, y cuando pasas, y lo mejor además, es ni mirar, es decir, a ver, clic, 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 que suene, y a ver como lo sientes tú, uff, se nota mucho, se va a acelerar demasiado, o se va a retardar demasiado, o ya tienes que hacer muchas pruebas, hay veces que dices, mira, es que se nota, o sea, que una de dos, o cambio total, y que se note, pero eso ya sabes, que va a significar algo, entonces tú ya tienes que valorar, si eso que le estás metiendo, merece la pena, o no, y si no tienes que buscar otras alternativas, pues eso, cambio de compás, o una cosa así, básicamente, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues ahí ya componemos, ¿vale? Pero componemos, lo siguiente es, hacemos un sketch, ¿vale? Esto es un sketch, no es el típico sketch que se hace, ¿vale? Esto es una partitura para piano, normal y corriente, normalmente, los sketch, que hacemos es más tirando a esto, es decir, cuatro, seis pentagramas, ¿vale? Donde más o menos, a ver, lo que pasa es que, empezar desde aquí, es como un paso intermedio, porque tú, ahí ya depende de cada uno, hay gente que, es guitarrista, hay gente que toca el piano, cada uno tiene su instrumento y tal, entonces, con lo que, cada uno se sienta más cómodo, ¿no? Pero fijaros, que se establecen, en un sketch, lo que hacemos es, ver melodía, armonía y ritmo, básicamente, ¿vale? No más, es decir, si yo quiero meter un tema, que tengo una melodía, pues, ahí tiene que estar la melodía, ahí tiene que estar la armonía, que va a acompañar a esa melodía, es decir, vamos a utilizar los elementos musicales, que se suelen utilizar siempre, melodía, armonía, ritmo, y, si tenemos una contramelodía, pues también, ¿vale? por eso muchas veces, no se hace a dos, se hace a cuatro, para poder distribuir, ¿vale? Es como hacer una partitura a cuatro manos, básicamente, pero, cuando ya tienes mucha práctica, te saltas ese paso, y entonces dices, bueno, pues mira, aquí en este caso, por ejemplo, veis, que lo que hay hecho, son seis pentagramas, donde están, maderas, metales y cuerda, ¿vale? A grandes rasgos, es decir, puedes meter, ¿quién va a hacer cada cosa? Lo puedes hacer, ¿vale? Por ejemplo, John Williams es famoso, porque él en sus sketches, prácticamente, al orquestador ya se lo da hecho, mira, la voz de arriba, la hace la flota, la voz de abajo, la va a hacer el oboe, la voz de abajo, la va a hacer el clarinete, el contracanto este, lo va a hacer el clarinete bajo, doblado con el fagol, esta melodía, la van a hacer los violines, con el pico, lo doblado, es decir, el tío te lo va escribiendo, tal cual, bueno, cada uno, lo hace a su manera, ¿no? Esto no es una ciencia exacta, pero, básicamente, a partir del sketch, sí que tiene, básicamente, como veis, hay un cifrado armónico, aquí tenemos, una visión de, cómo va a ir, cómo va a ir el acompañamiento, qué cosas, por ejemplo, hay algo, incluso hay dinámicas, ¿vale? Para ver dónde subimos, dónde bajamos, fijaos que, seguimos manteniendo, los hit points, que nos hemos puesto antes, en el bar breakdown, ¿vale? En el desglose, de forma que, bueno, básicamente, esta sería la, un paso, de forma que, si tú esto lo coges, y te los portas a midi, y te lo llevas a un secuenciador, le puedes poner, un sonido de, madera, violines, y brases, y lo escuchas a lo bruto, ¿vale? Y lo sincronizas con tu imagen, y más o menos, te puedes hacer una idea, de por dónde van los tiros, ¿vale? Bien. Buena pregunta. Porque va el sol, y no va el sol. Buena pregunta. Hans Zimmer dice, yo siempre compongo, en re. Beethoven, componía en do. Menor. Menor. Exacto. Bueno, perfecto. Hay libros que hablan sobre, es que el mi suena más, triste, o más, fa sostenido, sin embargo, suena un poquito más, tal. También muchas veces, es por ejemplo, yo sé, que si voy a hacer una partitura, muy oscura, voy a necesitar, que los contrabajos, que son normalmente, los instrumentos, que me van a apoyar mucho abajo, digo, vale, voy a utilizar notas muy graves, muy graves, muy graves. Voy a intentar, que la nota más grave, que haya en mi partitura, llegue a la cuerda al aire, del contrabajo, por lo tanto, voy a buscar una tonalidad, donde tenga que dar esa nota. Ahí va yo. Claro, claro. Ese tipo de cosas. O sea, ya un poco plantear la estrategia, bueno, pues este que va a ser más tal, no sé qué, bueno, pues me voy a ir un poquito más arriba, ese tipo de cosas. Sí, por ahí van los tiros, sí. Pero vamos, no hay una norma que diga, esto es ya un poco cada uno, cada uno. Otra cosa también, por ejemplo, si vas a hacer una música, donde hay un coro, ahí ya tienes que mirar los tonos. O un cantante, o tal, ahí ya sí, ahí ya tienes que tener cuidado. Pero bueno, básicamente, también un poco, el hecho de para quién escribes, eso te manda mucho. Si vas a hacer una melodía, donde hay violines, no sé qué, no sé cuántos, pues tienes que tener en cuenta el registro de los instrumentos que vas a utilizar. Eso está claro. Bien, ya tenemos hecho el sketch. Siguiente. Hacemos la orquestación. ¿Vale? En este caso está hecho con orquesta. ¿Vale? Aquí veis un poquito los... La plantilla. La plantilla orquestal que estamos utilizando y a partir de aquí, pues nada, es exactamente lo mismo. Si os fijáis, a ver si me encuentro, está todo tal cual. Aquí ya no estoy utilizando los hit points. ¿Por qué? Porque esto, ¿quién lo va a tener? Esto lo va a tener el que dirija la sesión de grabación, el técnico de sonido, el supervisor musical y a ellos, pues a mí que me estás contando que si dice hay un cadáver o si señala o tal. Yo... No da igual. Yo lo que necesito ver es qué es lo que voy a grabar. Con lo cual, eso, los códigos de tiempo y tal normalmente aquí no vienen mucho a cuento. ¿Vale? También un poco depende, pero normalmente suelen ir por los tiros. Entonces, bueno, como veis, muchas veces también se hacen incluso las armonías, porque hay veces que hay compositores que no dirigen y entonces el director necesita tener datos como, pues, qué armonía estoy teniendo, por dónde van los tiros, porque claro, yo levanto la batuta y bueno, ahí van sonando las cosas, pero yo tengo que saber cómo va la cosa. Normalmente estas cosas se repasan un poquito antes siempre, ¿no? O sea, ponerte una palitura de primeras y tal suele ser muy arriesgado. Andrés, ¿no? Sí. ¿Campuzano? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Una preguntita. Una curiosidad, los compositores, digamos, que tienen mucho trabajo que hacen, no sé, sí, ya se lo he hecho. ¿Cuentan, o sea, es habitual que cuenten con arreglistas que hagan otras partes o lo hacen todo? Tú estás hablando de los famosos ghostwriters. Porque se dedican a hacer las líneas y luego hay otra gente que se dedica a hacer porque son un montón de líneas. Mira, el ejemplo fue King Kong, versión Peter Jackson. ¿Vale? ¿Qué venía de hacer Peter Jackson? El Señor de los Anillos, la trilogía, ¿no? Y entonces, claro, con lo bien que me ha ido con Howard Shore, ¿cómo voy a cambiar de compositor ahora? No, no, nada, nada. Howard, ven aquí. Le hizo la música, una película de tres horas, tres horas de música, tres horas de música, o sea, da tiempo a componer, tres horas de música. se hizo toda la música, se grabó en estudio, se mezcló y dijo Peter Jackson, no me gusta, algo parecido, algo parecido, no me gusta, estás despedido, estás despedido. ¿Cuánto queda para entregar todo? Porque claro, ahí ya, y vamos con el calendario, si ya está todo mezclado, significa que estamos ya en la fase final de la producción. ¿Te puedes permitir el lujo de despedir al compositor? Porque hay una cosa que está clara, la fecha de estreno no la toca nadie, sobre todo cuando es la peli del año, 21 de diciembre en todos sus cines. No, no, es que no la vamos a estrenar 21 de diciembre porque hemos tenido un problema con el compositor y tal, no, no se la pueden jugar a eso. Entonces, ¿qué hacen? Lo despidieron y entonces dijeron ¿y ahora qué hacemos? Fueron a un tal James Newton Howard y le dijeron ¿tú serías capaz de hacer tres horas de música en tan solo un mes y poco? Y entonces James Newton Howard dijo hombre, por supuesto. ¿Por la pasta que me vas a pagar? Sí, por supuesto. Y entonces, claro, efectivamente, él, por cómo lo tiene montado, tiene una serie de asistentes donde, igual, pactas. Mira, yo voy a hacer los temas importantes, los temas principales. Tú haces esto, tú haces esto, tú tienes el spotting. Con lo cual, los bloquecitos ahí, tatatatatatal, mira, yo te voy a enseñar cuáles son los temas y te voy a decir por dónde van los tiros en cada uno de los bloquecitos y los haces tú. Y entonces, claro, así, si tienes a cinco tíos componiendo full time, pues, la cosa es mucho más llevadera. Se puede, se puede, ¿vale? A veces sí, sí. A veces sí. A veces sí. A dos no. Ah, de despedir a uno y tal. En América lo que pasa es que si te despiden da igual, o sea, a ti te van a pagar. O sea, porque ahí hay una cosa que se llama sindicato que sí que funciona y eso está, tú despídeme, pero págame. Sí, sí, por supuesto. Pum, ya está. Gracias, muchas gracias. Eso sí, la música es mía. O sea, mía del productor, no del compositor. De hecho, la versión de Howard Shore estará metida por ahí en algún, iba a decir en un cajón, pero no, hoy en día ya estará metida en algún disco duro por ahí. La habrán reutilizado para algún tráiler o algo así. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Pero sí, sí, sí. Lo que pasa es que es verdad que aquí en España muchas veces, en España o en Europa, porque aquí hay que distinguir entre el mercado americano y el mercado europeo. En Europa no hay tanto presupuesto, pero incluso ni en América. En América hay un mercado, una lista A que se llama y luego el resto son como todo el mundo. O sea, te tienes que buscar la vida y sin, para que ahí sí, los sindicatos sí que presionan mucho más. eso es así. Bueno, pues tenemos la, el score, ¿vale? Con toda la música ya escrita, efectivamente, para toda la plantilla que se nos ha dicho. Bueno, que la plantilla orquestal sea más grande, sea más pequeño, pues una vez más nos vamos a eso que se llama presupuesto. Va en función de eso. Incluso muchas veces, tú compones en función de los instrumentos que sabes que vas a tener. O sea, yo me puedo imaginar un montón de cosas. Yo puedo querer un waterphone, pero si no tengo acceso a un waterphone, pues no puedo escribir para waterphone, a no ser que utilice uno de librería. Eso es así. ¿Vale? Bien, vemos la secuencia. You, get the fuck out of here. What the fuck? Jesus. Holy Christ. You killed him, you son of a bitch. What the fuck's going on? Well, as you said, it's about some bloody six-pack. No, is it not funny anymore? You laughed the last time. Eh? So, who is going to tell me where it is? No? Okay, maybe I should get my friends here to shoot all of you. So, who's going to tell me where it is? Kill the fuckers. Game of Thrones. 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 como veis, el final se acaba arriba porque el one del siguiente compás ya son los disparos. Vale? Muchas veces hay que tener en cuenta también que hay una cosa que se llama efectos de sonido. Entonces, yo para qué voy a meter un bombazo si sé perfectamente que esto se va a llenar de tiros por todos lados yo estoy viendo la secuencia a veces sí, a veces no pero si es no, lo veo que hay un tío haciendo así es que lo que pasa después de esto es que se cargan a todos entonces aquí se forma la de Dios está claro que aquí van a meter sonidos de disparos a punta pala no me voy a complicar la vida de hecho la crecida esa es para dar lugar al tío con la metralleta y ahí me quedo, me quedo arriba para mí el peso ya lo pone el efecto de sonido no la música pues eso te lo planteas así si el director te dice ah pues muy bien, me parece muy bien y tal pues ya está una pregunta más habéis visto más o menos los puntos de sincronismo que hemos estado viendo cuando el tío señala que eso está apoyado por aquella corchea famosa que estaba a contratiempo o cuando aparece el cadáver que es como ahí lo tenemos vale como se para y luego cuando aparece el jefe como la música también cambia de rollo vale ok bien lo siguiente es hablar de cómo grabamos esto cómo grabamos esto vale básicamente existen dos formas básicamente una de las formas sería con click track vale que es una pista con metrónomo grabada y la otra sería en free time cada una de ellas tiene sus pros y sus contras vale quieres hablar tú únicamente unas indicaciones os habréis dado cuenta que también evidentemente estos problemas de la sincronización en segunda parte de beat o en tercero dependen muy mucho del tempo musical que tenemos no es lo mismo no entrar en el tiempo fuerte sino a lo mejor en la segunda corchea si vamos a 120, 130, 140 bpm que si estamos haciéndolo con un tempo lento de 60 nos da cuenta que entonces el retardo de una corchea es tremendo muy evidente y que como juanjo se está comentando una cosa es que realicemos todo este tipo de marcas y otro caso y otra cosa es cuando compongamos la música si lo hacemos muy evidente o sencillamente a lo mejor la sincronía es dejar morir la línea musical volver a entrar si estamos haciendo películas de acción os daréis cuenta que normalmente las marcas son brutales pero no ya por lo que ocurre en dentro de lo que es el plano sino los cambios de plano los puntos de sincronía hit points es algo alucinante y ahí sí que tienes que tener unos grados de sincronización muy altos ahora después de esto os pondré un ejemplo precisamente de esto seguimos con esto y ahora hablo del free time primero free time primero y luego hacemos el click track y el free time ok vale a ver dónde estoy vale free time click track significa que vamos sujetos a un metrónomo que en la sesión de grabación todos los músicos el director todo Dios tiene en cascos metido el click por lo tanto tú tienes la partitura delante y como tú tienes un menos uno compás menos uno y compás cero ya sabes que tienes dos compases en los que tienes un, dos, clic, 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 clic y empiezas a tocar y ahí todo el mundo va leyendo no hay más ¿vale? eso está muy bien ¿por qué? porque sabes que todos los hit points van a caer seguro sí o sí no hay ningún tipo de error si tú has hecho todo lo que hemos estado viendo antes si sabes que musicalmente coincide con este momento si lo has marcado así en tu partitura cuando se graba es imposible que haya un golpe musical que no coincida con eso que tú quieres marcar en ese momento con la imagen es que no puede ser es que es matemática pura sería como usar un secuenciador de músicos vamos a decirlo vivos eso es entonces eso está muy bien eso está muy bien ¿qué ocurre? que el problema que tiene eso es que la música es menos música ¿me explico? es menos música porque la música también necesita tocada en directo o sea, tú cuando le dices a un pianista toca esto o un pianista o lo que sea un guitarrista si tú le dices que lo toque dos veces seguidas jamás va a tocar dos veces seguidas ni tres ni cuatro algo exactamente igual es imposible ¿vale? eso lo hace un robot pero precisamente nosotros lo que queremos es eso es darle por eso estamos contratando músicos ese es el valor de la música que la música está viva y no solo porque la toquen músicos de carne y hueso sino porque es que además el tempo también tú cuando tocas con un metrónomo pues sabes que no va a ser exactamente nunca igual con el click track que tú cuando tienes el click track efectivamente tú tienes la marca del metrónomo aunque lo toques dos veces no va a ser exactamente igual va a estar muy cerca pero no va a ser exactamente igual bueno, imaginaos sin click track lo que llamamos free time ¿vale? eso lo que te permite es que efectivamente necesitas a alguien que haga de metrónomo ese alguien normalmente se llama director ¿vale? entonces el director ¿qué ocurre? ¿tiene click track el director para saber por dónde va la cosa? no porque entonces para eso estamos en las mismas ¿qué más me da? tener un metrónomo aquí en la oreja que alguien que me vaya marcando es lo mismo es un click track igual no yo lo que quiero es que el director juegue con la música quiero que le dé vida que vaya para adelante que vaya para atrás es decir cuando digo para adelante y para atrás evidentemente no se tiene que notar un buen director eso no se le nota pero tú puedes hacerte tus ajustes ¿vale? bien la cuestión es uff claro tienes que ajustar la música para que todos los elementos que tú musicalmente estás marcando para que vayan con la imagen tienen que caer igual ¿y eso cómo lo haces? ¿cómo sabes que cuando llevas ya 30 segundos de bloque musical vas con el tempo adecuado? exactamente te tienes que hacer marcas ¿vale? te tienes que hacer marcas ¿y dónde te hacen las marcas? en la imagen en la imagen para eso se utiliza una técnica son streamers and punches ¿vale? que son líneas verticales que atraviesan la pantalla y puntos que aparecen como flashes que aparecen y desaparecen eso antes lo que se hacía es que en una película lo que se hacía es que con con un lápiz especial se trazaba una línea que además estaba medida exactamente para que durase lo que tiene que durar que se medía en segundos o sea ni siquiera se medía en un compás o dos compases o lo que sea no, no esto es lo que tiene que durar y si queríamos un flash cogemos un frame de la película y le pintábamos un agujero un agujero blanco de forma que cuando llegaba ese frame que veíamos ¡pum! durante un frame veíamos el susto ¿vale? os voy a poner un ejemplo fijaos esta secuencia tenemos esta vez ya claro a mi no me sirve de nada ver un código de tiempo en pantalla yo lo que quiero ver es ese código de tiempo ya pasado a el lenguaje que utilizamos en música que es compases y partes de compás ¿vale? lo que llamamos normalmente bars and beats con lo cual aquí tenemos la secuencia original sin nada ¿vale? fijaos que ha aparecido un streamer en rojo que esa es mi marca de que el cue empieza ahí cuando la línea llega directamente hacia la derecha ahí empieza el cue por lo tanto yo sí que me puedo ir guiando por el reloj que vemos debajo de hecho yo veo ahí un pulso ¿vale? yo veo ahí un pulso de forma que el director más o menos sabe el tempo de hecho incluso hay directores que directamente tienen un reloj en el atril al lado del atril ¿no? también es para ver si se está alargando mucho la sesión o no bien aquí vemos tranquilos que no se va a ver nada ¿habéis visto esta peli? Birth bueno mientras que sale es este chico dice que es el marido de Nicole Kidman el marido de Nicole Kidman murió al principio de la película y entonces él dice que se ha reencarnado en el crío y entonces está flipando en colores ¿vale? siguiente streamer ¿habéis visto el puntito? ¿vale? esos son los puntos de sincronismo que tú cuando haces el bar breakdown estableces dice cuando pasa eso ahora nos vamos al plano de ella y coincide con el punto igual ¿qué ocurre aquí? que dice algo entonces yo con la música tengo que hacer algo para que marque eso que está diciendo además esta secuencia es muy complicada porque diálogo hay muy poquito muy poquito y entonces aquí de repente nos vamos a otro plano y justo veis que el punto coincide con el plano de este tío que es el futuro de Nicole Kidman que también está flipando de lo que está viendo ¿vale? veis como seguimos con hay un cambio otra vez de plano donde ahora vemos a este hombre que sale de la habitación ¿vale? todo esto es lo que en el bar breakdown cada punto de esos es lo que yo marco como mi hit point para marcar con la música y el streamer me dice lo que falta para irme al siguiente plano que es cuando la música tiene que hacer otra cosa cuando establezco el siguiente hit point diálogo y en rojo para terminar el cue fuera final de la secuencia ¿vale? esto ya es otra secuencia ¿vale? bien igual bueno no voy a hacer la partitura pero vemos ahora como queda con música empieza ¿vale? No sé si podéis integrar el pulso, este es el pulso más o menos. ¿Vale? El streamer. ¿Qué estás haciendo? Estoy mirando a mi wife. ¿Vale? Veis cómo coinciden determinadas cosas musicalmente con cada punto, ¿no? Volvemos al plano, cambia la música otra vez. Y final. ¿Vale? Música diagética. Bien. Si os fijáis, ¿qué es lo difícil en una sesión de grabación aquí? Pues que tú estás dirigiendo, tú tienes un pulso, lo estás viendo en la partitura, pero luego las cosas que están pasando en la partitura tienen que coincidir con los hit points que tú has establecido con la imagen. Y eso es lo realmente complicado. ¿Vale? Vamos a ver la sesión de grabación. Bien. Si os fijáis, os explico un poco. En este caso, bueno, yo aquí estaba dirigiendo, yo tenía una televisión aquí en mitad de la cuerda de las secciones y aquí había otra televisión detrás que es la que tenéis que mirar para que más o menos veáis por dónde va la cosa, porque más o menos sí que se ven un poquito los streamers. Pero veis que nadie tiene cascos, no hay nada de nada. Es como si, vamos, lo que es orquesta en directo, puro y duro, no hay nada. Entonces te tienes que guiar directamente, no sé qué exactamente, qué take es. Por cierto, no hay piano, porque el piano se grabó encima, después. ¿Vale? Normalmente no se suele hacer así, pero en este caso... No hay piano, porque el piano se grabó encima, después. No hay piano, porque el piano se grabó encima, después. Vale, aquí veis la tele que yo tenía delante. Ves que hay momentos en los que tienes que ir retardando, porque a lo mejor vas y dices, ahí va, que voy, me estoy embalando, retardas un poquito, ¿vale? Eso es lo que tiene el free time, que hace que la música también... Te permite hacerla mucho más orgánico, mucho más natural, ¿vale? El flujo musical es mucho más natural. Eso es lo bueno que tiene el free time, lo que pasa es que es muy difícil. Y se tiene que hacer ya, cuando estás componiendo esto, pensando en free timing, ya tienes que pensar en ese flujo y en cómo lo vas a dirigir. Si estuviera marcando, por ejemplo, al beat, se notaría mucho, pero daros cuenta que son momentos de nota larga congelada, es decir, da margen para eso, es decir, cuando estás componiendo ya eres consciente de cómo lo tienes que hacer para poderlo llevar adelante en la dirección. O sea, no solo es que está funcionando cinematográficamente para esto, sino que se va a realizar en free timing precisamente por ese grado de expresión que si estuviéramos yendo con click track, estás en el reloj, sonaría máquina y no coincidiría después. Exactamente. Bueno, veis que además se suelen hacer varios takes. Uno de los grandes maestros que saben trabajar muy bien con free time es John Williams. De hecho, es muy famosa la sesión que tuvo de grabación de la última secuencia de T, que es una de las más largas probablemente que haya en la historia del cine. Y complicada. Y complicada, muy complicada. Entonces él hizo la música para toda la secuencia desde que salen con las bicicletas y salen volando, vale, pues desde ahí empieza ese último bloque y ya es enlazado con los títulos de crédito, o sea, es una secuencia larguísima. Claro, el problema que tiene eso es free time y es muy largo. Entonces, que te vaya todo entrando con todos los hit points que tú te estás marcando es muy complicado. De hecho, ese bloque en concreto fue tan complicado que llegado el momento, Steven Spielberg le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. O sea, tú grábalo sin imagen y yo vuelvo a montar la imagen encima de la música, porque va a ser mucho más fácil. Porque al tío le estaba gustando mucho cómo quedaba y directamente se hizo así. Así funcionó después la escena. Y no sé si sabéis, pero por cierto, del episodio 8, que está en la sesión de grabación ahora de Star Wars, está grabando prácticamente libre de imagen la música. O sea, se han encargado para los bloques específicos que los construya, pero están articulando y van a articular el montaje. Eso es un nivel único que no ha ocurrido en la historia del cine. Nunca eso. Pero es que, claro, es que, puedo decir, a nivel particular y evidentemente hay muchos fans, ¿no?, con respecto a este compositor. Pero es una máquina auténtica de música, os lo digo desde aquí, desde nuestro punto de vista, de los niveles orquestales, armónicos, melódicos. En fin, y sentir el cine, que eso es un poco lo que estamos hablando. Miramos lo de... Lo de Vanetales. Antes. Ah, vale. Quiero poneros una cosa. Un bloque de música. Detectad, no os digo que contéis, los puntos de sincronía que hay, que hay unos cuantos. Sentir el pulso que hay debajo y ya de paso, a ver si podéis localizar esta música, en qué situación espacial o temporal se encuentra, ¿vale?, para qué está compuesta. Sí, a ver si sois capaces de sacar el género y qué está pasando, qué cuenta. Y luego la vemos. ¡Gracias! 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 De hecho, fijaros un momentito. El mismo motivo, leitmotiv, vamos a ver el tratamiento que tiene ahora. ¡Gracias! 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 ¿Qué es un punto hispano este... Tiene un punto hispano esta ? Fijaros, es que a nivel escalístico que estamos notando. A nivel escalístico estamos notando una sensación de Oriente Medio la parte hispana, por lo que heredamos de la parte... … árabe, vamos a decir así sim. Bono, cuando hablemos de oriente medio, Egipto, todo esto, específicamente esto es la momia de Erdogan Smith, otro de los genios. que en paz descanse esta escena es tremenda ahora los puntos de sincronía que habéis visto posiblemente haya entre 14 15, 16 puntos de sincronía, sin embargo la música como fluye, claro es que potencia esto es con un click track tremendo se ha grabado pero muy bien escrita fijaros como sincroniza esto con la imagen vamos a ver como marca el inicial y los parciales inicio, start point con el sol aquí, 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 aquí ¡Suscríbete al canal! 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 más son los matices el control de afinación los balances de los músicos entender que toda esa cosa tiene una complicación damos por hecho que lo hará relativamente bien cuando es tu propia música otra cosa es ser director vamos a decir general de cualquier tipo de obra que nos que nos manden ya es súper profesional esta cosa y muy artesanal insisto en el sentido de trabajo trabajo se va aprendiendo un oficio a eso es lo que me refiero con artesanía en la música en general y luego sobre todo en este tipo también de música donde veis que es que música híbrida que estamos mezclando la parte orquestal con la parte electrónica evidentemente la parte electrónica muy poquitas veces te las llevas al estudio es decir tú aquí grabas la base igual que en el bloque de antes que hemos visto de Nicole Kidman que el piano no estaba directamente que ahí básicamente se puede haber grabado el problema está en que el piano por sus características acústicas dijimos bueno vamos a grabar la cuerda porque si no se va a colar el piano en todos los micrófonos entonces dijimos mira o sea grabamos la cuerda y luego ya el piano se mete después vale pues en este caso directamente es que como hay tanta cantidad de música electrónica que luego va a ir encima necesitas también que vaya enclaquetado la pregunta es que librerías sí bueno sí sí son son librerías hay librerías de todo hay auténticas maravillas ya lo sabéis ahora de hecho vamos a ver que si la uvsl que sí hay un montón pero bueno hay ya cada uno también es el tipo de sonido que quieres sí vale eso sí ya entiendo por dónde vas vamos a ver eh antes no era así o sea otra 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 muy buena de john williams cuando hizo tiburón que llegó llegó si me dijo venga el tío como loco porque ahí no había todo esto claro le hizo con el piano y le hizo tú 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 y se quedó así diciendo este es mi tema para mi película y le dijo él créeme no necesitas nada más y el tío dijo vale tú mandas se ciega se ciega total la cabeza de los compositores no está cuando la acelerada hoy en día no pasa nada tenemos secuenciadores y todo eso ya nos espantan los directores porque oyen un producto casi final si no es el final exacto no pero antes no claro lo que pasa que en el caso particular de spielberg como tiene una cultura musical y formación musical también dice cuando dice no es que mira esto lo vamos a tratar con las contrabajos las maderas bajas duplicadas pues a lo mejor tiene razón este hombre sería que tuvo razón la historia está en que hoy en día a los directores no lo puedes llegar y decir mira ya he hecho tus temas mira te los voy a tocar y se los toca el piano no imagínate eso ahora mismo ya no existe de hecho hoy en día por ejemplo en hollywood se le dan mucho valor porque hay compositores que van más tiempo otros que son más tiempo me refiero de la vieja escuela a otros que son más modernos y tal de los directores hoy en día lo que quieren es escuchar una maqueta que suene perfecta lo que se ha dicho funky que son los más parecidos al final da igual no pero es que luego lo vamos a grabar y no que no que me da igual o sea yo quiero escuchar perfecto entonces claro necesitas unos niveles de exactitud a lo bestia de hecho se han dado casos de que el director ha dicho prefiero la maqueta que me enseñaste a lo que hemos grabado eso se ha dado el problema que en hollywood estoy hablando de hollywood y eeuu en general eso no se puede hacer por los sindicatos fijaros qué serios son el sindicato musical no permite que se pueda hacer como trabajo final salvo justificación exacto emulaciones trabajando con orquestas y librerías o sea es que protegen como se tiene que proteger evidentemente cuando vas a hacer un planteamiento electrónico porque por la narrativa de la que os digo blair laner llega a vangelis imaginaros no no estoy utilizando en este caso los sintetizadores porque trabajo sólo con síntesis me es cómodo sino por la escena la narrativa la película entonces vale cuela pero si no no cuela comentario real en europa así que puede ocurrir o en ocasiones que utilizamos electrónica pero la electrónica como dice combinada como un elemento necesario para la narrativa no para sustituir a través de las librerías amplias orquestales y demás lo que son realmente cosas que se harían con músicos entonces eso yo creo que sinceramente lo llevan muy en serio y como tiene que ser claro exacto bueno vamos a pasar a la siguiente fase tenéis alguna pregunta más por ahí os ha quedado más o menos claro sí yo tengo entendido que también se suele hacer hacer una mezcla de ambas cosas o sea por hacerlo con librerías y luego grabar puertas aparte por ejemplo en avi road en avi road un día de grabación en avi road con la sinfónica de londres vale 60.000 pavos un día vale allí también funcionan los sindicatos entonces tú puedes decir no yo voy a hacer una película y necesito un sonido muy grande muy 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 grande necesito una una sección de cuerda por ejemplo pues yo que sé pues lo más normalmente cuando que un sonido muy grande pues 16 primeros violines 14 segundos o sea 16 14 12 10 8 o 4 con trabajo vale yo sé compositores que han dicho sí pero yo quiero más todavía porque soy así de guay y entonces que podrías hacer podría decir vale voy a hacer un este bloque lo voy a enclaquetar vamos a grabar con clic de forma que primero alguna pasada y luego vuelvo a grabar lo mismo en otras pistas de forma que cuando vuelva a grabar lo mismo sobre las pistas que voy a tener en vez de tener 16 primeros violines voy a tener 32 con lo cual toma sonido grande no pues eso en inglaterra no se puede hacer porque hay un hay un sindicato que dice tú quieres 32 a veces estas cosas intentamos como pasarlas en el sentido de que como es música incorporada a la imagen no entramos con el purismo de lo que es una sesión de grabación en clásico pero hay gente que trabaja independientemente que estés haciendo para cine o cualquier otro área tu trabajo tiene que ser con la máxima calidad claro efectivamente exacto igual que por ejemplo no puedes decir uy vale tengo 60.000 pavos para gastarme en avi road pero en un día le voy a sacar la pringue tampoco hay una tía que se sienta detrás en el estudio y cronometra cuánto cuántos bloques vas a hacer cuando pasa hace un tiempo te dice se acabó la sesión no pesito a mí me queda media hora se acabó la sesión los músicos ya no toca más porque por ley tú de música hábil otra cosa es que repita bloques porque te han quedado malo porque tal vale exactamente pero tú de un bloque pues hace varios takes y de vale me vale el segundo vale por el segundo pues eso cuánto cuánto dura ese take dos minutos ya tiene dos minutos grabados siguiente y así y cuando llegas a un número dicen se acabó quiere más música contrata otro día sí pero normalmente los músicos que suelen que suele llamar o sea por ejemplo tú eso lo que llamas es a lo que se llama un music contractor y le dices mira yo necesito una orquesta con esta configuración y él te pregunta vale cómo lo vas a hacer hacer con clic va a ser en frita con clic pues él ya sabe a quién tiene que llamar o sea no te la va a meter ahí te va a meter a un tío que acaba de salir del conservatorio que toca muy bien pero que le pones un clic y dices madre mía esto que es vale o sea eso ya depende un poco de eso es como cuando vas a comprar cualquier cosa y sabes lo que compras pues eso funciona así bueno vamos a ver vamos a meternos en un poco en harina bueno aquí tenemos el secuenciador en este caso es logic pero bueno hoy en día todos los secuenciadores hacen lo mismo vale algunos secuenciadores que están más especializados en música para cine por ejemplo el digital performer digital performer de toda la vida ha sido el que todos los compositores han utilizado además tiene la opción de que tú puedes coger el archivo de vídeo y le puedes insertar los streamers y los panchis que hemos visto antes si te lo quieres llevar luego al estudio y tal si no tienes el digital persona necesita un software específico para meter eso vale pero lo hay quiero decir que no por eso ya te tienes que meter con el digital performer el digital performer es uno de tantos igual que logic que también es muy es uno de los estándares y cubéis también vale de hecho que se está poniendo bastante de moda en hollywood vale porque como hans timmer compone con cubéis pues ahora todo el mundo ya quiere trabajar con cubéis también pero es es un cada uno tiene sus formas yo siempre digo cuando la gente me pregunta que igual cual coge tal yo digo mira apréndete uno a tope y ya está porque es que al final vas a hacer lo mismo en los unos y nosotros hacen todos igual vale entonces es una cuestión ya de gustos es como si toma pasta y cómprate un coche y cuál es el mejor pues yo que sé pues el que más te guste el que más te guste bueno en este caso yo yo el que utilizo es es logic bueno porque le he echado muchas horas al programa entonces en este caso pues estamos hablando de normalmente nunca se suele empezar de cero es decir tú normalmente quiero decir tú no puedes empezar un proyecto diciendo venga todo vacío y voy a meter un violín y cargas un violín voy a meter un sinte un un pad y lo no normalmente siempre apareces con un template vale con una plantilla donde más o menos en función del tipo de producto que quieres hacer el tipo de música pues más o menos ya tiene preparadas determinadas determinadas plantillas en función del tipo de música en este caso es un es un anuncio que estoy haciendo ahora mismo para la warner que de hecho ni siquiera me han dado ok o sea que lo que vas a escuchar lo mismo no es lo que sale vete a saber entonces en este caso bueno pues es una mezcla entre lo que está lo electrónico y un poquito de todo también un poco va en función del hardware que tengas vale por ejemplo john powell compositor de shrek de como entrenar tu dragón y tal pues tiene un template me parece que eran 490 pistas claro si tú tienes 490 pistas en tu template significa que tienes que tener un pedazo de ordenador que te lo que te lo aguante bastante potente o sea yo no puedo ir con mi portátil con mis 450 pistas porque vamos en cuanto quiero abrir el proyecto me va a decir que tú vale pero para determinadas cosas un portátil con ya con las igual que por ejemplo y que mejor un pc o un mac igual cada uno lo que un poco mejor se lleva aunque es verdad que que los max son como un poco los que a nivel profesional los que más se utilizan pero hay muchísima gente que también trabaja con pc incluso hay gente que trabaja de forma híbrida vale porque porque hay incluso software que te permiten cuando con un ordenador no te vale para tus 450 pistas pues hay opciones decir bueno pues voy a colocar dos de forma que reparto o tres o tres vale por ejemplo John Powell porque porque sé que él lo tiene así tiene en un ordenador todo lo que es cuerdas y metales en otro ordenador tiene todo lo que son sintetizadores maderas y en otro todo lo que es percusión baterías etcétera etcétera entonces bueno pues en función de lo que va necesitando cada ordenador se encarga de gestionar toda esa cantidad de información que ocurre que a medida que el tiempo pasa pues las calidades con las que estamos trabajando a nivel de sintetizadores por software librerías etcétera etcétera pues la verdad que estamos consiguiendo unos niveles bastante bastante altos pero mientras mejores son mejores ordenadores necesitamos esto va esto es lógico bueno pues pues nada esto ha sido todo esperamos que hayáis sacado más o menos una idea de que va todo esto un poco desmitificar que es como se suelen llamar estas o mitificar exactamente